Niggas, estos dicen que la liga, pero no la dan como... Hola Jose, ponte ese video y vamo a tirarle esto Ah, esa suena bien Vamo a partir a esta pita, ah Tiro freestyle que no son gratis Dicen que soy iluminati, ya Por los noqueo como gati Y sin ser papá, sus evas me dicen papi Son muchas y no me parezco El que apoya lo agradezco Con lo que yo tiro crezco Y no todo pescador pesca lo que yo pesco No fue suerte en mi salida Ya yo sabía la movida Muchos ven que voy pa' arriba Y la que no hablaba hoy me llama arrepentida De esta enfermedad no hay cura La musa llega sin censura El mingo ya me configura Pa' que cada canción sea mejor que ninguna Solo un poco de destreza Si vas en contra mejor reza No creo en la mierda esa Hay palos tos viroldos y con tiempo se enderezan Hay muchos que si son de cura Mi árbol no se desflora Mira donde estamos ahora En busca de sorpresas como lo hacía Dora Lo que sube siempre baja Lo que baja no siempre sube Es un refrán que mantuve Donde quiera que estuve Le meto mejor que ninguno De eso siempre me aseguro Tengo este beat botando humo Tu límite es el cielo El mío es Neptuno Le meto mejor que ninguno De eso siempre me aseguro Tengo este beat botando humo Tu límite es el cielo El mío es Neptuno No, no, no Everything around me Nosotros ya estamos partidos Eh, eh, Ceda Dollar, dollar, dollar bill Y'all, y'all, y'all Gracias por ver el video.